El pasado sábado 24 del mes de junio terminó el campeonato municipal de softball en homenaje a Miguel Mariano Pérez Fontalbo, gran impulsador de este deporte en el municipio de Quibdó. Se jugó una final bastante entretenida entre los equipos del Club Amigos y el Club Furia Roja, resultando triunfador del Club Amigos por 10 carreras a 3. Jugadas van, jugadas vienen a honrones, muchas carreras se vivieron en este gran clásico del softball chocuano. Una vez terminado el partido, se procedió al acto de clausura y premiación. Como se puede apreciar, el subcampeón y campeón recibieron sus respectivas medallas y trofeos por la participación. Vale recordar que el Club Amigos está siendo dirigido por el señor Ángel Villafaña, quien es el manager, quien en esta nota nos muestra el trofeo de campeón. Dice que se siente de primera al ganar este título y hacer pues también reconocimiento por su labor. En homenaje a usted ese campeonato, hombre, levantando ese trofeo, ¿cómo se siente Villafaña? De primera, de primera, como en los viejos tiempos. Toda vez seguimos en la lucha, porque el que pega delante es el que pega dos veces. Ok, Villafaña, felicitaciones. Gracias. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios de sus jugadores, entre ellos Junior Rivas, jugador y gran honronero de este equipo, quien se siente pues muy contento por haber sido campeón. Intento por haber ganado este triunfo. Este triunfo, el campeonato, ¿no? Sí, el campeonato, claro. Juan Carlos Catro, otro de los jugadores, profesor del gimnasio, le dedica el triunfo a todos sus alumnos del gimnasio e invita para que vengan y practiquen el softball allá en el aeroparque. El cual se lo dedico a Dios primeramente y a mis estudiantes del colegio gimnasio de educación media de Quibdó, que Quibdó también es béisbol, también es softball, pueden venir a jugar acá en la cancha del aeroparque, porque de esas generaciones es que salen los grandes jugadores. Así que los invito a mis estudiantes del gimnasio, a eso, de la Universidad Tecnológica del Chocó, que hoy en día es gimnasio de Quibdó. Hablamos también con el umpire o árbitro del torneo, el señor Ángelo Castro, que dice que se siente muy complacido de que el softball haya vuelto a renacer en Quibdó. Gracias, hombre. Es siempre interesante y ver cómo la gente se está moviendo y cómo la gente viene a acompañar a los equipos. La gente está metida en el deporte y estamos moviendo este deporte. Y pasan los años, pero ahí se... Otro de sus jugadores del equipo amigos, equipo campeón, es el amigo Galván, quien estaba de pláceme al recibir la visita de su señora madre, que lo acompañó durante el partido por obvias razones, le dedicaba el triunfo a su señora madre. Sí, claro, claro, papián, contento, contento. Y invitar a todos los jóvenes de Quibdó para que se sumen al deporte, al deporte sano. ¿Al softball? Al softball. Exactamente. ¿Cómo le pareció hoy el partido? Bueno, bueno, mucho nivel. Buen nivel hoy. Y felicitar aquí también a nuestros compañeros, a nuestros amigos de Furia Roja. Uno de los dirigentes del equipo amigos, el amigo Gabriel Palacios, popularmente conocido como Chamber, dice que se hizo lo que se tenía previsto. Gracias a las buenas direcciones del director técnico Ángel Villafañe, se logró el objetivo. Sí, se hizo lo que se venía planificando. La idea era pues llegar al final en buena forma para pelear con la Furia Roja, que es un equipo muy contundente, muy duro ahí a la cabeza de René, que sabe que es un pitcher excelente. Pero gracias a Dios y a los planteamientos que hizo el manager Villafañe, se sacó el partidito adelante. Sobre la invitación al regional de softball, el cual se realizará en los Juegos Regionales de Lurabá, Chocuano, Antioqueño y Cordobés, nos habla lo siguiente. Últimamente, señor periodista, la idea es que entre esta gama de peloteros que estuvo participando en este evento, se saque una selección del departamento del Chocó para ir a la zona de Lurabá a hacer un intercambio, a participar en un torneo con la gente de Córdoba, la gente del Lurabá, Antioqueño y Chocuano, el equipo de acá del Chocó y bueno, y estar allá aproximadamente compitiendo contra 7 u 8 equipos. Muchas gracias a usted, señor periodista, por la oportunidad y a toda la gente que está viendo esta nota, que por favor asistan acá a la cancha del Auro Parque a ver este deporte que es bonito, es hermoso. Acá todo es un ambiente de amistad, de cofradía, de cordialidad. Quedan todos invitados. El club, amigos, actual campeón de este torneo, será el encargado de coordinar la realización del torneo del segundo semestre a nivel municipal, donde se aspira que dos nuevos equipos entren a engrosar la lista de los participantes. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. ¡Gracias!